Sí, vamos a ver, nosotros estamos potenciando lo que es la ciudad turística de Talavera de Reina y como veis ya hemos tenido aquí algún simposio de que han venido los mejores periodistas bueno, la Federación de Periodistas de Turismo y Gastronomía ¿para qué? porque estamos dando a conocer nuestra ciudad nuestra ciudad es una gran desconocida a nivel español y a nivel europeo estamos, como he dicho, a 100 kilómetros de Madrid y resulta que Madrid invade, pues, Ávila, Toledo, Segovia, Pedraza, etc. nosotros estamos a 100 kilómetros y queremos que Talavera sea ese polo de atracción para miles de visitantes que pueden venir a una ciudad en la que cada vez que llegan sabéis que hemos superado en este octubre el número de turistas de una manera muy importante pues queremos que vaya creciendo, ese turismo puede ser vamos a abrir a finales de diciembre, que nuestra percepción es abrir el tramo de la muralla del Charcón que serán un auténtico acontecimiento para Talavera de la Reina vamos a seguir trabajando para ver aquellos puntos del patrimonio que se puedan visitar seguimos trabajando con la iglesia, sobre todo para la... ¿Uno nuevo que se pueda abrir? estamos trabajando en ello para que... ¿Para llegar a un titular turístico? ¿Me entiendes, estamos trabajando en ello? Sí, hombre, el Charcón, el Charcón va a ser una parte de la muralla excepcional, excepcional y como sabéis hemos pedido el 2% cultural para seguir la restauración de toda esa zona de la zona de las murallas y para seguir trabajando en este aspecto es decir, el turismo en Talavera tiene que dar un salto cualitativo y de cantidad en nuestra ciudad y eso lo vamos a conseguir en esta legislatura Proyectos de crear pues embajadores en Madrid, nuestros, talaveranos que sean los embajadores de nuestra ciudad en ámbitos diversos de competencias diversas sí que estamos trabajando en ello, estamos introduciendo en turo operadores tenemos embajadores importantes que tenemos que trabajar en potenciar antes de relacionarnos, que hemos tenido a Tomás Alía, por ejemplo y nosotros queremos en otros ámbitos también... ya habrá conversaciones de ese tipo que ya conoceréis